¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! Aquí estamos yendo a la calle ¡Venga! ¡Venga! ¡No seas mariquita! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estás bajando! ¡Estás bajando! Que sí, que estamos yendo a la calle Sí, estamos yendo a la calle Vamos No me sea mariquita, vamos Eso es Muy bien, Floki Muy bien Mira, ay, 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 ay Ay, qué contento Qué contento se pone Vamos, vamos Ay, esa alegría Esa alegría Vamos Venga Venga Un piso más Un piso más y ya estamos, venga Uno más y ya estamos, venga Venga, loco Mira la calle que bien se porta la calle Mira la calle que bien se porta, Floki Mira, mira la que le dieron Venga, Floki, venga, ya estamos ¿Ves? Ya estamos, hemos llegado abajo Venga Vamos para la calle Chao De la calle Chao Chao CC por Antarctica Films Argentina